Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde cada uno esté y según cuando sea que cada uno pueda acceder a este video. Les quiero contar a los del futuro, no sé cuán futuro, que hoy es 26 de abril de 2020, que estamos transitando un tiempo complejo y muy importante, como quizás un punto de inflexión para la humanidad, que es esta situación de pandemia, de cuarentena, de acompañarnos. Y me pareció importante, ante la invitación de la querida revista Sofía, a la que pertenezco como columnista desde hace muchos años, la posibilidad de tomar el tema que creo que no hay nadie que no quede incluido, porque los vínculos son hoy, nos vinculamos con los que fueron, aunque ya no estén siquiera vivos, y el vínculo siempre con nosotros mismos. Entonces, si bien lo esperable, lo necesario, lo indispensable, es que al salir de esta situación de pandemia, de emergencia global, única, primera, en la historia de la humanidad, bajo estas circunstancias, lo esperable, decía, es salir más lúcidos, salir a construir un mundo más amoroso, más equitativo, más consciente. Parece ser que, como dicen las antiguas tradiciones, todo comienza por casa, como la caridad, bien. En este caso, el amor consciente empieza por casa, y casa soy yo, casa son las personas. Imagínense uno como si fuera el centro de un círculo, y los que están más cerquita de ese círculo que soy yo, y los que están un poco más periféricos. Y en la periferia hay gente que es importante, amigos de la infancia que a lo mejor no vemos, personas que ya no están vivas, pero que tienen incidencia, en quienes nos definimos como identidad nosotros. Entonces, poder revisar todo esto implica un ejercicio de poder, de lograr, inclusive a veces, poner un poco más lejos a los que están demasiado cerca, traer un poco más cerca a los que están demasiado lejos, a veces por ofensas del ego, a veces por desidia, un vínculo se acaba simplemente porque el viento sopló y nos llevó para otro lado. Y allí había algo muy valioso. Cuando estoy hablando de vínculo, quiero decir que estoy implicando todos los vínculos, todos los roles. Ser hija, ser hermano, ser pareja, ser expareja, ser amigos, compañeros de trabajo, convivientes de alguna manera, inclusive en una pensión estudiantil, ser vecinos. Nuestro vínculo con los animales de compañía, en todos ellos, necesita, como las cuentas de un rosario, ser atravesados por... Voy a mencionar una mala palabra. Esa palabra no se dice en la Facultad de Psicología. ¿Estamos? Amor. Háganme cuenta que no la dije. Porque queda para la novela de las 3 de la tarde y las novelas turcas que todo el mundo ha mirado. Pero en la universidad se habla de eros y tanatos y muy poquitito de... Así que psicólogos nos hemos tenido que arreglar después. Yo me gradué en el año 84. 1984, hace mucho. Pero soy docente universitaria. Y sé que cuando les pregunto en qué materia ven, claro, se ve sistémica y esto y lo otro. Pero hay algo que no se ve y que es, curiosamente, lo que da sentido a la vida de una persona. Rara vez un paciente, un consultante, viene por un tema que no sea el amor. El amor, inclusive, mal ejercido. El amor con ignorancia. El amor que lastima. Y la pregunta sería, ¿por qué no nos educaron a los psicólogos en el tema un poquito más? En lo vincular. Para enseñarle a paciente ejercicios, prácticas para hacer en sus vínculos. Y la otra pregunta es, ¿por qué no se enseña esto en la escuela? Buena noticia. En Argentina ya hay dos provincias que tienen educación emocional, Corrientes y Formosa. Y en muchos lugares del mundo se van abriendo cátedras de educación emocional. ¿Qué es más importante? ¿Desarrollar la inteligencia vincular? ¿O saber cuándo fue la batalla de San Lorenzo con todo respeto del señor San Martín? ¿Qué es lo que me va a salvar la vida? ¿Qué es lo que me va a hacer más feliz? ¿Qué es lo que me va a hacer, inclusive, mejor ciudadano? Amar la tierra en la que estoy. Y seguramente si me enseñan un poquito de inteligencia vincular. Y un pasito más. Inteligencia espiritual. Esta psicología abarca las psicologías de oriente que tienen 3.000 a 5.000 años de antigüedad, según cuál tomemos, pero son psicologías, el taoísmo, el budismo. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero aprendo de todas. Y soy practicante, no soy, no estoy iluminada, lo siento. Si alguno piensa que soy una maestra, siempre aviso, soy una obrerita. Mi papá trabajaba el torno y el metal. Yo soy artesana de personas y artesana de la materia prima que soy yo, la más difícil de moldear. Si ustedes me vieran, tengo un montón de cosas acá. Junté mis juguetes para que juguemos juntos. Y alguien dice por ahí, pero esta psicóloga me dijeron que era seria. Pará, pará, que hable. Juguetes. Bueno, denme una oportunidad. Porque es un tema tan complejo. Que aspiré, le pedí a mi inconsciente ayuda, porque yo sé que el inconsciente brinda canciones, brinda respuestas a inventos. El inconsciente es mucho, mucho más que lo que conocemos. El núcleo del inconsciente es nuestra esencia. Entonces empecé a andar por mi casa y a juntar cosas. De modo tal que aquí tengo un montón de cositas que les voy a convidar. Y la primera cosa es esta. Vamos a partir de un gráfico. Vamos a hablar del amor consciente, del intento, de la práctica. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Y tengo aquí en mi celular cuatro preguntas, porque en el post de Sofía se ofreció hacer preguntas. Tengo una pregunta de Susana, una de Luisa, una de Lali y una de Silvia. Las preguntas de ustedes están no solo leídas, sino que Euge, que es mi guía ahí atrás en la revista Sofía, a Euge le consta la demostración que me produjo leerlas. Así que ustedes están aquí y yo aspiro a que estas cuatro mujeres que hicieron la pregunta sean representantes de las 361 personas que hay ahora y de las que luego escuchen. Voy a empezar por aquí. Les voy a presentar a uno de los hombres de mi vida. Rumi. Me encanta la etapa de este libro. Rumi fue un poeta persa que en el 1200 anticipó todo lo que la psicología espiritual, la psicología contemplativa, las neurociencias contemplativas, iban a decir después. Este hombre, igual que, con todo respeto, ese señor que él se sí queda iluminado, el señor Buda, decían lo mismo, lo mismo que Jesús. Todas las tradiciones tienen un trasfondo y tienen práctica, ¿saben? Y lo que dijo este señor, vamos a partir de él, mi querido Rumi, el hijo. Lo voy a decir dos veces. El mejor amor es el amor sin objeto. El mejor amor es el amor sin objeto. Cuando Rumi nos dice esto, lo que nos está diciendo es, primero, que hay algo que está antes de yo, amo a mi hermano, amo a mi perro, amo a mi carrera. Hay una materia prima. Hay una materia prima que se liga a. Y que inclusive, si ustedes han vivido esto, o los vayan a vivir en algún momento, van a saber de qué estoy hablando. Hay un momento en donde hay amor sin A. Uno siente amor, amor por estar vivo, si quieren, amor, amor a la humanidad, cariño al que hace su esfuerzo. Yo les puedo asegurar que en este momento yo siento cariño por ustedes, como lo sentí por las cuatro personas que hicieron su pregunta, porque ahí está la vida. Ustedes no están acá para entretener la cuarentena. Es un tema complicado, como para querer venir a divertirse, pero espero que no se viertan además. Pero vienen acá porque seguramente les arde, les duele, les pica. En el tema del amor, conozco mucho, estoy entre los primeros en el ranking de los que han sufrido, he cursado muy, muy, muy fervorosamente la materia del sufrimiento por amor. Tuve que recursar la materia del sufrimiento inútil porque la había entendido mal. Yo pensaba que era sufrimiento útil hasta que, por ahora me di cuenta, la próxima vez si vuelvo a caer en algo parecido les cuento, pero los años, ahora tengo 58, traen muchos regalos. Bendigo esta edad. Bendigo a las que vengan. Porque cada una trae un poquito más de luminescencia sobre la espiral en donde uno viene caminando y uno se ve a uno y uno ve al que fue y uno ve a los otros de otra manera. Voy a hacer entonces este enebre. ¿Me acompañan? Bien. Aquí tenemos el esquema básico de la psicología que toma en cuenta de la espiritualidad. La E es esencia. Ya les digo. Esto verde oscuro con distintos matices es la personalidad. La esencia sería, como hemos dicho en otras charlas, la porción del todo en mí. Hay una porción que vino a vivir la experiencia humana a través de Viviana Hidalgo. ahí se encarna en Costa Rica y decide vivir la experiencia de ser provisoriamente Viviana, provisoriamente Silvia Ballarini. Provisoriamente, así lo dijo el señor Borges. Esto entonces viene teniendo que tener un cuerpo, una identidad, una profesión, un modo de ganarse la vida, un modo de ser un mamífero porque somos y a medida que va uno desarrollando la esencia viene desnudita prácticamente pero se va vistiendo de ropaje. Eso es lo que significa. Si ustedes leen cuentos, metáforas de tradiciones espirituales van a encontrar que los ropajes significan los roles, la personalidad. Así que miren, conozco mucho los evangelios porque los he estudiado como textos de psicología espiritual. Cuando apresan a Jesús todavía, cuando apresan a Jesús para luego crucificarlo, apenas hay un párrafo que dice que hay un mancebo, un jovencito que aparece allí desnudo y cubierto con una sábana. Lo quieren prender pero se quedan con la sábana en la mano. ¿Qué es una sábana? Aquello que, por supuesto, nos cobija para dormir. Cuando la violencia va quedando condicionada por la personalidad que son eso, aprendizajes, creencias, condicionamientos, cultura, época, cree, uno empieza a creer que uno es esto, uno, que es esto desnudo, el manceo desnudo, cree que es alguien que va con una sábana. Pero allí queda desnudo y a esa desnudez no solo debemos aspirar todos, la anhelamos desesperadamente. Miren, miren ahora, no es gran cosa, lo acabo de hacer. Esto sería comunicación, dos personas, cualesquiera, misma constitución, esencia, personalidad. ¿Qué anhelamos desesperadamente? la flecha que está en el medio, la comunicación de esencia a esencia. Todos tenemos pulpa, no de cáscara. Pero el sistema, el mundo, ha hecho que la cáscara sea gruesa, dura, impenetrable. Entonces, hay veces en que conocemos a alguien y quedamos impactados porque quizás, por ejemplo, en un retiro, en un curso, en un momento de vulnerabilidad, dos personas por alguna razón se abren y se comunican de esencia a esencia. Eso puede durar si se lo sabe cultivar o no. Y termina siendo un vínculo de personalidad a personalidad. Esto es hartante. Esto es ego a ego, pobre a pobre. Allí no hay gran cosa. Allí hay defensa. ¿Por qué no podemos conservar eso del medio? Ustedes hoy, igual que yo, están aquí porque han sufrido seguramente. Y yo les voy a contar ahora con una lapicera roja. Como ven, mis PowerPoints son muy sencillos. Voy a dibujar una flechita más porque sin esto no hay posibilidad alguna de conservar lo que todos anhelamos, que es decencia a esencia. Decencia a esencia, la flecha roja del medio, requiere estas flechas que puse ahí arriba. para poder conservar un vínculo de madre a hijo, de pareja, de amistad, inclusive de vecindad. Lo que hace falta es que desde nuestra personalidad visitemos nuestra esencia porque el problema central en las comunicaciones es que nosotros hemos perdido el contacto, voy a hacer así para facilitarlo, el contacto con nuestra propia interioridad. el querido Rumi decía ¿te visitas a ti mismo con regularidad? Con regularidad es todos los días, es todos los días ir dándome cuenta de cuándo estoy circulando desde la cáscara, cuándo quiero manipular, cuándo quiero dominar, cuándo desde mis condicionamientos estoy siendo lo que los demás esperaban de mí o lo contrario, lo cual es totalmente poco libre porque soy reacción, igual, entonces en algún momento y ojalá sea este, esta cáscara se fisura y por entre sus grietas puede aparecer la esencia que quedó asfixiada y puedo ingresar a ello más fácilmente. En este momento en que patearon el tablero y todo el ego, la personalidad, lo que creíamos nuestro proyecto, nuestros planes, nuestras costumbres, nuestros hábitos quedaron quebrados, podemos honrar la situación para hacer un una hendija más grande más grande en esa hendidura y entrar a nuestra desnudez y vincularnos con el otro por este medio, con amigos, recuperar a quienes hemos perdido por tonterías, dar las gracias, pedir disculpas o decir simplemente no te quiero más en mi vida, ya no, ya no, voy a ser esta persona y si tengo que estar, aprende para eso estar sola, aprenderé. Este es uno de los objetos que a mí más me gustan, lo ven? es un meditante sentadito ahí apenas unas brisnas de metal para mí es como el símbolo de la soledad fructífera, lo ven? contra el blanco aprender a estar solo y ese vacío para mí es esa E si uno puede estar consigo mismo si uno ha podido trabajar la enfermedad más profunda que Occidente tiene que es el auto-odio no va a tercerizar el auto-odio para que otro sea el que en el mercadeo del amor nos deje vacíos en vez de con este vacío pleno. Durante 30 años fui terapeuta hasta que un día me di cuenta que solo quería ser docencia y escribir pero mientras lo fui tuve esta campanita u otra en mi consultorio y la tenía por la única razón ¿saben? No, 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 me vienen rostros personas a las que en algún momento cuando el problema era el vínculo y lo que había que hacer era esto lo que yo les decía es que ustedes ven un niño ¿cómo ríe un niño? ¿cómo es un niño cuando se acerca a vos? te toca el pelo te pregunta ¿esto es tuyo? ¿lo puedo romper? ¿cómo te llamás? un niño es libre hasta que la cultura hace esto la tarea de un terapeuta es ayudarle al paciente a hacer esto otra vez aunque sea de a ratos porque si aunque sea de a ratos escucha esto va a distinguir a estos a aquellos que desde su ego hacen esto y uno dice no yo no quiero esto yo soy esto y si no prefiero estar en silencio hasta que algo haga que esto suene déjenme déjenme en mi silencio y allí uno va familiarizándose con ese amor del que habla Rumi la materia prima el mejor amor es el amor sin objeto desde ese amor y acá yendo a la primer pregunta la primer pregunta la de Susana es ¿por qué nos cuesta tanto encontrarnos de verdad? nos cuesta tanto porque desde la crianza familiar por buena voluntad que hayan puesto los papás a la escuela y a todo lo demás nos han condicionado para matar desde acá nos han condicionado para odiar al contrario y nos han condicionado para consumir y comprar vaciar la tierra y ser dos posibilidades el peor o el mejor porque cuidado cuando digo el ego que está por acá no es simplemente pavonearse hay gente que maneja toda una familia así todo aparentemente un mil y modosito pero hace así con el dedo y todos bailan la danza que la abuela o la mamá o el papá quieren que danse y esto necesita necesita libertad necesita realmente necesita abrir la puerta para salir a jugar necesita que suceda porque eso es una porción del todo y necesita comunicarse con todo con los demás ese es el trabajo que tenemos que hacer salir de la cárcel salir de la cárcel cuando en el antiguo testamento se habla del del salir de la esclavitud en Egipto y el pueblo hebreo atravesa el desierto el desierto es el mundo el mundo estéril sin sentido necesitamos atravesar el desierto del sin sentido ver de qué estamos hechos por qué somos como somos por qué no funcionó lo que tenía que funcionar si éramos el uno para el otro por qué no puedo con mi hijo etcétera etcétera no podía porque había hacía falta contactar para adentro miras tanto les quiero avisar que lo normal es no poder lo normal es no poder 431 personas más todas las que miran después lo normal es no poder por eso estamos aquí porque se puede practicar para poder entonces no se preocupen acerca de que se corte porque hay un sobreuso de internet después va a quedar grabado completo así que haremos lo mejor posible miren cuando uno habla de amor consciente en verdad va teniendo que sortear todos esos impedimentos que bloquearon la esencia eso toma tiempo y trabajo sobre sí que trabajo sobre sí terapia y también tomar la vida como camino los vínculos como camino el vínculo hoy en cuarentena con esos con quienes están cuarentenizando reunirte con amigos a través de las redes ver por qué te dejaste de hablar con alguien ver a quién decirle no te quiero ver nunca más a quién pedirle disculpas y de velar nuestra real naturaleza que es en extremo compleja porque quiero contarles que en esto que es la personalidad este todavía no se liberó este ya sí en esto que es la personalidad si se hiciera un acercamiento micro sería más o menos así alcanzan a ver ven que es como un mosaico ¿sí? ¿ven? eso es nuestra personalidad cada una de esas piecitas de dolores es un yo mi yo negativo que odia a la humanidad mi yo altruista y solidario mi yo desconfiado mi yo que se enamora cada instante mi yo que no quiere amar mis yoes todos estamos hechos de yoes esto si hicieramos un acercamiento microscópico serían muchos yoes por eso cuando ustedes están con un amigo con alguien que empieza a hacer algo parecido una pareja o algo así y bueno están hablando de algo interesante y está pasando algo lindo y qué sé yo y de pronto suena el teléfono y dicen espera espera y entonces él dice estaban hablando así de Rumi la poesía de Rumi cuando dice el mejor amor espera hola ma no les pasó y unos dicen y ese quien es oh si disculpame 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 me olvidé uy si no 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 te puedo decir perdón 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 disculpame disculpame qué pasó pasó que es otro yo pasó que él y nosotros estamos hechos de un montón de gente por eso el enamoramiento no es amor y por eso parir un hijo no es exactamente amarlo hasta conocerlo es amor es un proceso y dar al hijo por desexido es un privilegio para ese hijo porque va a ser actualizar el conocimiento de su persona vez a vez con mi hermano hacemos eso actualizamos nuestro vínculo vez a vez con mi madre con mis amigos cómo estás y estar dispuesto a escuchar cómo estás cómo quedó aquello que me contaste y uno presta atención hay posibilidades de sufrir muchas 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 y si no nos vinculamos lo siento lo siento vas a tener muchas posibilidades de sufrir de otra manera o sea que no se trata de que amar produce dolor el amor no trabajado el amor crudo cualquiera sea implica reconocer que a la salida de ese vínculo o en otro escalón de ese vínculo por ejemplo en un vínculo familiar pero centrémonos por ejemplo en la pareja en la amistad iría el poema de los 20 poemas de amor y la canción desesperada de Neruda desde mi corazón te dice adiós un niño desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós desde tu corazón me dice adiós un niño en ella queda un niño la imagen de un niño que es él pero él le dice adiós ese niño porque va a madurar porque se siente madurar y lo contrario lo contrario sería esto era algo que le gustaba mucho a mi abuela se llama pulqui es muy cariñoso y a mi abuela le encantaba le encantaba que la saludara le encantaba que le aplaudiera y pulqui tiene una cualidad que es que cuando aparece el amor hace esto porque pulqui es borgiana saben y Borges empieza un poema de amor diciendo imaginen que aparece Sopi este se llama Sopi porque es regalo de la mazopa Rinpoche viene de la mazopa Sopi podrían ser de la misma especie y este si estuviera armado así diría es el amor debería ocultarme o huir es el amor debería ocultarme o huir amar es de gente con coraje amar es estar dispuesto entonces esta pregunta de por qué es tan difícil Susana como ves claro que es difícil y la pregunta de Luisa es qué tenemos que aprender en esta pandemia para tener mejores vínculos creo que la pandemia entre muchas cosas nos ayuda a tomar perspectiva saben y a ver saben lo que pasa cuando nosotros empezamos un vínculo y lo seguimos inclusive porque podría ser cualquiera pero me voy a centrar en la pareja cuando empezamos un vínculo es el vínculo en donde la pareja y el hijo padres proyectando sobre el hijo es donde más hay distorsión de la identidad del otro acontece esto miren esto es de mi parque ella está buscando al hombre de su vida podría ser la mujer de su vida también porque el amor viene en muchos envases ponemos que sea una ella conviene a la gráfica y aparece un él a él le gusta a ella él es así de hierro simple como la estatuilla que les mostré ella en cambio le encantan los colores le encanta cantar todo el tiempo canta es muy conversadora es muy extrovertida extrovertida él es introvertido silencioso le gusta volar solo a ella le encanta le encanta volar en pareja le encanta volar en pareja ay él es para mí ay yo sé que él es así pero ya mi abuela me lo dijo lo vas a cambiar nena lo vas a cambiar y ahí entra entra un acto de colonización en donde él quisiera amarla porque él también se enamoró pero ella quiere pintarlo con sus colores y él imaginemos que fuera casi iluminado y no quiere cambiarla a ella él la ama así lo que no ama en ella es que ella no lo ame a él como él es que lo quiera pintarrajear porque él no es como ella es y entonces no será posible él es algo que ella haga terapia y puedas comprender que esto puede ser una pareja nadie dijo que no pero si no él tendrá que decir con dolor en el alma las palabras de Ernesto Cardenal al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido tú porque yo era porque tú eras lo que yo más amaba y yo porque yo perdón al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era quien te amaba más pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podría amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amará como te amaba yo eso dijo Ernesto Cardenal no sé con qué cantidad de ego pero si hablamos del amor consciente es posible que sea así es posible que sea así porque la persona puede soltarse de historias y reaprender a amar y hay veces inclusive nosotros nos imaginamos que el amor tiene que ser así pájaro, pájara pero el amor entre humanos les tengo que contar que no es así no es así esto se enamora de esto y arman una pareja es más bien como imaginar una pareja son como de dos especies diferentes no es un pájaro y una pájara como en el reino de la naturaleza que no es humana el animal humano es muy complejo entonces ella piensa como una oveja adora a Dolly me encanta esta oveja me encanta esta oveja Dolly piensa como una oveja come como una oveja él es insectívoro ella es herbívora pero ella no quiere cambiarlo a él él ama que ella sea oveja ella ama que él sea pájaro él vuela ella no pero ella trota bonito él no puede sin embargo se aman el amor consciente en verdad puede darse más bien así entre seres que desde afuera son muy diferentes hay un haiku que son antiguos poemas japoneses que dicen cuando esto no funciona el pez y el pájaro pueden enamorarse más donde construirán su nido el pez y el pájaro pueden enamorarse más donde construirán su nido hay una intersección necesaria para lo que me caiga Dolly esto es una pareja una amistad una intersección allí en el centro pero el resto es mi vida mi vida y nos reunimos para hacer esa intersección ahí es nuestro nido si ese nido no es posible hay conjuntos desgraciados donde alguien queda deglutido por otro y hay personas que se quedan solas de una soledad muy poco productiva porque han sido defraudadas por el amor y tienen al cerrarse saben cuando uno se cierra por la herida del amor de cualquier tipo de amor de amistad de lo que fuere uno cree que solo a uno le pasó ¿saben? por eso es tan importante reunirse con amigos estar juntos aquí escribir allí lo que a ustedes les ha pasado mis propias heridas de amor porque quedarse en había un graffiti cuando yo vivía en Buenos Aires yo ahora vivo en el campo pero viví 25 años en plena ciudad había un graffiti en Palermo que yo digo la historia de mi vida cuando yo tenía un máster en autocompasión malsana pobre de mí el graffiti decía me porté bien y me fue mal nunca lo olvide y yo digo acá no cierra esto esto no cierra ¿en qué había consistido mi torpeza? yo me fui del campo siendo Heidi sigo siendo un poco como ven bastante niña en algún sentido y muy adulta en todo lo demás pero me encanta ser niña me gusta compartirlo con ustedes yo me enamoré yo me enamoré mucho yo soy una monógama sexual de largo alcance o sea mis vínculos han sido de mucha duración lo cual no es ningún honor porque si el otro es un desgraciado hay una dificultad y una obstinación lo que los tabistas llaman perseverar en el error tengo genes muy testarudos soy una Gawel Tonsky lo cual me justifica maravillosamente para ser obstinada en la elección yo quería ver que éramos iguales son casi iguales ella es más sofisticada sí pero bueno los dos son ovejitas y ella dice ay él es tan amoroso él es tan tierno él me protege no tengo que cuidarme de él pero ¿saben qué? la voy a poner a Dolly ahí para que no sea tan doloroso porque un día viene la verdad por suerte y la verdad hace que esto de pronto muestre esto chacham ay si Dolly como te amo chacham el lobo feroz este lobo no parece muy feroz yendo a los vínculos cotidianos si alguien se hay muchos que ya entendieron esto no lo saqué de ningún libro esto no es la CAN solamente no es la universidad sí esto fue un posgrado bastante más caro hasta económicamente les diría bastante más caro este juguete si lo Alicia si estás por ahí después de muchos años porque siempre aparece gente de muchos años atrás me lo regaló una paciente muy amada que era es seguramente excelente persona muy querida yo amé mucho a mis pacientes y los sigo amando algunos se convirtieron en amigos muy queridos ella era jefa en una empresa y tenía una capacidad importante de mal humor y una hermosa capacidad de ternura de cariñosidad afectuosidad las dos palabras no existen voto porque sí entonces ella ponía para proteger a sus empleados a los que quería mucho ponía esto como señal como las banderas del mar si estaba esto significaba no te acerques no es culpa tuya tengo un mal día lo que fue imagínate lo que sea pero si te acercás es lo mínimo indispensable pero estoy con un humor de perros o de lobos de tanto que si estaba así acércate nomás nos tomamos un cafecito dale siéntate contame cómo estás con tu mamá ella hacía eso ella cuidaba a los otros de sí eso es parte del amor consciente te libero de mis proyecciones sobre vos te libero de mis expectativas te libero de lo que esperaba te libero de lo que como yo quiero verte y te libero también de mí porque vengo de la casa y la pasé muy mal necesito estar quieta y sola un rato puede ser si toda la familia entiende que esto no es algo personal la persona va a ir derechito a un rincón si no hay una habitación se va a quedar en silencio se va a relajar y luego sí está en condiciones de vincularse estar con los demás cenar contar cómo fue el día pero cambió el humor respiró hizo su práctica escribió navegó un poco por internet ¿qué pasaría si está la otra diciendo o el otro diciéndole no ves llegaste a la calle ni siquiera ni hablas y no me prestas atención y tengo que dar sola vengo de hacer bueno eso no es amor anoten eso no es amor enamoramiento viene capítulo enamoramiento ahora él se enamoró ahora él es un humano se enamoró de ella viene a terapia los terapeutas cuando abrimos la puerta y un paciente se enamoró o una paciente se enamoró lo vimos y le decimos al abrir la puerta conociste a alguien eso se llama ojo clínico los amigos también conociste a alguien ay sí pero no te lo podrías imaginar porque ni siquiera camina levita así es es increíble es dulce es inteligente es profunda es etcétera 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 esto que suena bonito perdón si tiene un poco de tierra porque lo acabo de descolgar y vivo en el campo es una hermosa pieza está hecho en papel maje ella y si fuera ella es como la canción de Alejandro Sanz bueno los terapeutas tenemos que esperar al aterrizaje del sujeto que en general va a aterrizar con la sujeta ahí se termina el enamoramiento eso tarda un cierto tiempo puede ser cinco horas cinco semanas nueve semanas y media un año dos y luego si solo había esto olvídense va a buscar a otra que también va a venir a la angelical espiritual hechicera es casi un hada es alguien que no es de este mundo si puede la persona y acá les doy tarea para lograr desproyectar ¿qué es desproyectar? proyectar es como como si fuera un cine el otro es la pantalla y yo le proyecto mis expectativas el miedo que yo tengo por experiencias propias espantosas las cosas que pasaron en mi casa entre mi mamá y mi papá las cosas ancestrales en mi árbol psicogeneológico que yo ni soy consciente exigencias temores inclusive desde ese lugar puedo provocar que el otro actúe de manera que esa persona con otro no lo haría cuando yo puedo y para eso hace falta un alto nivel de discernimiento de trabajo sobre sí voy a miro mi personalidad voy a mi esencia desde mi esencia miro mi personalidad esto nos puede dar la cuarentena no me olvido que hay dos preguntas más cuando desproyecto esto tan etcétera que puede que esté en la persona pero a lo mejor no es el 100% casi seguro quizás esta persona sea así un día él viene mucho tiempo después y dice mi negra es divina mi negra es divina esto es una obra de arte hecho por una alumna Gracia Rosana de Cuba perdón de Venezuela hecho con todas cosas de reciclaje ve que tienen botones ella también está hecha de muchas cosas todos estamos hechos de muchas cosas todas estas piezas que belleza es arte cuando amamos a alguien es así es precioso único humano no hay dos piezas iguales de hecho en sus collages todos son únicas y cuando él viene ya no hablando de la edad sino de mi negra por ejemplo como extraño a mi negra que se fue de vacaciones con los chicos yo no pude viajar ahí pasa otra cosa y eso bajado el telón del enamoramiento que ya quedó la persona real eso sería amor consciente y empieza a pasar otra cosa y empieza a haber interacción y empieza a suceder algo de lo cual podría decir dos cosas una es que cuando yo era muy jovencita yo me gradué a los 22 años de vivir hasta el vivido yo era muy chiquita yo atendía tuve muchos pacientes de inmediato creo que inspiraba aunque no sabiduría confianza porque era una buena persona aunque era muy jovencita hasta el día lo que yo entendí que era un matrimonio muy mayor posiblemente eran bastante mayores ella era mi paciente y le pedí a él que viniese necesitaba que estuvieran los dos no recuerdo por qué razón ella pidió pasar al toalet al baño y él se quedó y recuerdo la sonrisa de él y dijo estas palabras de amor ya no tiemblo cuando la veo en camisón pero cuando ella le pica yo me rasco alguno de ustedes no daría todo lo que tiene para escuchar esa expresión de amor hacia la avanzada vida hay un poema que ni siquiera por google no lo googleen ahora por favor pero no lo encontré jamás lo leí alguna vez y lo considero el bello poema de amor y tiene que ver con algunas preguntas que vienen después quizás nos vamos a extender un poquito más de una hora porque tengo más juguetes ahí el poema dice son son cuatro sí muere tú primero un poquito primero para que no tengas que recorrer sola el camino a casa eso es amor eso es amor y el amor se da cuando todos anhelamos el amor de pareja todo esto que yo digo alguien dice pero porque a mí no me pasa les cuento que a mí tampoco entonces ok sí gracias gracias me cuentan que me voy a pasar de tiempo pero voy a pasarme de tiempo que me disculpe instagram que solo deja tiempo para una hora porque acá hay unas preguntas muy importantes acá porque tienen que ver con el amor y la muerte voy a decir esto me quedan dos pasos voy a decir primero una cosa y luego voy a leer la pregunta cuando amamos amamos la tremenda singularidad del otro y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos creemos que nos nos podrían dejar de amar si estamos más gordos si nos cortamos el flequillo mal porque hay cuarentena recién andaba yo cortando el pelo porque tenía un mechón de rebelde además yo no puedo ir a una peluquería así vivo eso que creemos que nos van a dejar de amar si nosotros empezamos a envejecer o lo que fue el amor no no pertenece al reino de la impermanencia si el amor nace de la esencia es de la porción del todo el amor es lo sagrado de mí por llamarlo transitoriamente de mí puesto en mi perro puesto en mi hermano puesto en mi pareja puesto en quien sea eso es amor y cuando eso sucede la otra persona es uniquísima y hay veces en que uno es como si fuera un arpa yo no sé cuántas cuerdas creo que hay arpas de muchas cuerdas de distintas cantidades de cuerdas pero hay personas que es como si tocaran ciertas personas tocan siempre el arroz con leche en nuestra en nuestra arpa y nosotros estamos convencidos de que tenemos cinco cuerdas y de pronto viene alguien y hace una música impresionante y uno dice ¡guau! esto soy yo y uno ama no solo a la otra persona sino quien uno es con esa otra persona inclusive quien uno quedó siendo después de que esa persona pasó por nuestra vida y hay veces en que hay algo que vivimos solo con esa persona y luego lo guardamos porque es un símbolo del vínculo con esa persona y si eso no lastima está muy bien yo encontré hoy porque las busqué miren las bolitas con las que jugó mi hermano esto tiene 55 años aquí está mi preferida la japonesa se le llamaba la japonesa así la que tiene vetas esto era increíble para mi infancia y está nuevita porque es mi preferida a esta se le llamaba la lechera y me dejaban jugar a las bolitas porque yo era más chiquita y podía hacer trampa y nadie me retaba porque los amigos de mi hermano eran cinco años más grandes que yo esto tengo yo esto es mi hermano esto es mi infancia y está bien no es apego es un símbolo del amor y querría antes de pasar al último tema el amor y la muerte nada menos hace muchos muchos años cuando me noté a los 18 en la universidad en la feria del libro pude conocer a uno de mis poetas más amados don Armando Tejada Gómez Armando Tejada Gómez si después lo googlean van a encontrar que escribió muchísimas canciones para la América todas las voces todas todas las manos todas salgo a caminar por la cintura cósmica del sur ese es Armando Tejada Gómez revolucionó el cancionero de América y concibió la patria grande de la América pero les quiero hablar de la amistad entre dos niños Armando nació vieron pobre pobre bueno menos que eso un poco menos que pobre pobrísimo menos que eso era canillita esto es el vendedor de diarios y era el menor de 21 hermanos con lo cual por supuesto quedó huérfano de padre tempranamente la vida lo llevó desde los arrabales más pobres a volverse alcohólico en la juventud y la violencia y el tratar de salir al alcoholismo y una inteligencia suprahumana con una inspiración increíble que hizo que se plasmaran palabras como esta ese ruido es Tao ¿me dan permiso para que lo haga entrar en escena? vení Tao él es uno de mis amores y él suele estar acá vení Lenito ¿cómo no vas a estar en una conferencia sobre el amor? ahí está él bien a ver ese está muy bien son 53 kilos 800 de amor bien si subite ahí tranquilo gracias por poder esperarme Armando cuando era pequeñito con su brillantez multitalentosa se hizo amigo de un niño era un niño que pertenecía a una clase un poquito más alta una clase media pobre ¿sí? en la Mendoza de aquellos años hace ya mucho que murió Armando o sea que quizás esté hablando de 80 años atrás entonces recuerden que Canillita es el vendedor de diarios ¿no? y les decía que hay vínculos que nos nos provocan el que suenen cuerdas que ningún otro hizo sonar y y estas bolitas me recuerdan en aquel entonces se llamaban bolitas a este niño y Armando porque los niños no diferencian las clases hay por allí algún meme que de un papá que le pregunta a a su niño en el primer día de clase si entre sus compañeros hay alguien de capacidades diferentes y el le dice todos tenemos capacidad diferente 5 años o sea todos son niños ¿cuál es el problema? entonces miren el poema dice así es uno de mis preferidos y lo dedico a los que ya saben quiénes que son mis amigos más antiguos más entrañables y algunos ya no están en este plano si quieren se los dedican a los a los entrañables de ustedes donde estén porque eso es un amor que casi siempre es más puro que el de pareja ¿saben? hay menos manipulación se llama la vida dos veces miren como sonaba allá en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos todi de usan un niño alimentado a lirios una flor de su madre que soñaba otra vida supe que no quería que jugaran conmigo porque yo era la forma del pánico y del hambre y la más descarada miseria por el mundo pero todi esa gracia hecha de mimbre y aire vivía hipnotizado por mi gran aventura cuando huía del ojo celoso de su madre se acercaba a mi sombra con cierto desenfado me mostraba sonriendo sus hipnotos tesoros y me buscaba al lado más pájaro del alma descubrió en mis ojos cierto país del sueño en el que se desnudaba un ángel con harapos perdón me tengo que bajar aquí miren que manera de hablar de un niño abusado que fue él mismo él todi él descubrió en mis ojos cierto país del sueño en el que se desnudaba un ángel con harapos algunos yacimientos de enterrada inocencia y un gran rompecabezas de ternura en mis manos un día ya vencidos por nuestra resistencia los padres me dejaron entrar en el santuario nos sirvieron un río de leche y media lunas y yo los deslumbré dibujando caballos después después siguió la vida como siempre sucede volvió el viento de agosto y crecieron los árboles que tenían el sueño de otra vida una tarde ceniza se mudaron de barrio yo olvidé al canillito en un cruce de esquinas entre el jornal violento del vino y los obrajes vestí los portentosos pantalones del viento y descubrí un ficio de fábula y guitarra todi se llama alfredo de usán vive en mendoza casó con otro mimbre hace muchos veranos seguramente tiene un puñado de niños y es una pajarera su comedor de diario acaso acaso un año de estos cuando vuelva al oeste llame a su puerta clara y despierte a sus pájaros solo porque un amigo es la vida dos veces y desde aquella tarde los dibujo caballos ¿por qué podrían sentir afinidad estos dos objetos? esto es de mi niñez se serviría aquí un licorcito de ciruela esto es de hierro oxidado y es un objeto que me gusta tienen algo en común un poco ¿no? ¿verdad? pero son amigos son muy amigos podrían ser para la próxima vez padre e hijo podrían ser pareja nos reencontramos con las personas que amamos después de la muerte ¿saben qué es el amor? es descubrir esto ¿se ve? el amor es descubrir que a pesar detrás de las formas más visibles está la luz única la misma nos ilumina y por eso cuando se da luz a otro la luz no se gasta se multiplica si ustedes trajeran ahora la velita y tomaran mis fuegos de aquí multiplicarían la luz y el amor es así y este es tiempo de ejercer el amor para que nos alumbre para que salgamos más lúcidos cuando esta pandemia nos deje ir a la calle pero también para que seamos más lúcidos hoy en tiempo de cuarentena y cuando esto sea historia vieja fíjense ustedes Lali pregunta y Silvia pregunta Lali pregunta Virginia mi mami acaba de partir de este plano el 22 hace cuatro días Lali mi sentimiento contigo se fue así sin protocolos esperado de ese enlace estaba muy enferma tenía 90 añitos pero igualmente duro gracias dice yo te digo gracias en verdad cuando decimos huérfano en la jerga cotidiana imaginamos un niño pero hay poco escrito sobre el adulto huérfano ofanar cuando somos grandes es muy duro porque perdemos un vínculo amado que tiene quizás 60 años o más mi madre aún está viva mi hermano tiene 63 toda una vida de amor entonces un adulto huérfano y cuando orfana de los dos papás y nunca nadie más le va a decir hijo hija pasa por un duelo de identidad profunda pero todo duelo nos puede dejar un escalón más arriba en la posibilidad de comprender es un proceso pero hoy en día saben en lo que es el duelo por el amor por la ruptura por la separación por la viudez por la orfandad por perder un hijo que es la otra pregunta podemos decir de proceso de duelo pero también de trabajo de duelo como proceso de parto y trabajo de parto podemos trabajar trabajar para que ese duelo no se eternice y se vuelva lumbre se vuelva lumbre que alumbre a otros sobre todo a otros que estén pasando por el inicio de un duelo los papás que pierden hijos encuentran su mejor posibilidad de trabajar sobre su duelo con otros papás que han perdido hijos por eso existen grupos como Renacer Renacer está en muchos países y allí existen grupos que como los queridos Daisy Manrique de Costa Rica han allí armado luego de perder a su hijo Manrique de nueve años atropellado por un camión delante de su papá han desarrollado un servicio de acompañamiento hacia otros papás que han perdido hijos ¿cuántos? más de mil en su país y ahora hay radio y el sitio web busquen alas de esperanza pero acá tenemos una mamá una mamá que es la última pregunta Silvia me pedís mi mirada sobre el vínculo amoroso que aunque ya no está físicamente un hijo por ejemplo ¿a qué uno podría decir que cuando yo termine voy a apagar la luz y lo que va a quedar va a ser el recipiente? en la vida profunda es al revés el recipiente es erosionado por la vida el recipiente que es el cuerpo muere pero esto vuelve al sol la luz vuelve a la luz por eso nadie puede perder la vida pierde el cuerpo por eso también cuando uno piensa en suicidarse es quitarse el cuerpo pero ¿y la luz a dónde va a ir? necesita para estar aquí vivir la experiencia humana este envase inclusive para que la luz sea posible las velas son de glicerina de cebo de sustancias densas la lumbre crece en lo denso en las emociones difíciles en aquello que nos apenamos de haber hecho por el otro con el otro de no haber hecho y hay que revisar todo eso para poder llegar a brindarse perdón a uno mismo llegar a darse cariño a uno mismo el fin del auto odio tiene que acontecer pronto en nuestra vida para que uno sea amigo de uno mismo uno se proteja a uno mismo esa persona está en condiciones de tener mejor amor de hija mejor amor de madre mejor amor de padre mejor amor hacia la gente hacia la humanidad hacia el planeta mejor amor de pareja mejor amor de amigos porque ha encontrado la materia prima del amor que es esa luz que se multiplica esa llama que se multiplica que es el amor es una materia prima no es un sentimiento y que es el amor bajada a la materia prima la vida cotidiana una práctica practicar darle atención al otro practicar pequeños gestos de ternura practicar aquello que al otro le haga sentir que nos importa practicar si se puede el abrazo la caricia tomar el teléfono y decirle al otro te acordás cuando yo era te acordaste a milcha cuando yo era chica y no tenía como volver a mi casa porque era muy caro y yo iba a tu casa y comía milanesa y yo era triste y no reía porque no reí hasta los 30 años o algo parecido desde los 9 y vos no me preguntabas por qué simplemente me recibías con una sonrisa y comías junto a tus hijos gracias tia milcha eso puntual y preciso dar las gracias por lo puntual y preciso de su gesto de amor gracias por tu modo de ser ¿qué lo guardamos para el funeral? nada de guardar para el funeral ahora ahora a brindar ahora a decir ahora a amar mucho ahora a mirar con ojos bonitos a la persona que tenemos cerca al vecino al que está en su lucha a tener una buena mirada hacia la vida hacia los animales hacia el planeta y amar bien significa decir no como decía el querido Armando Tejada Gómez peatón diga no redondo y en seco decía él no a la pequeña burla que casi ni se siente a los legales prosperamente oscuros a la fotonovela al cantante epiléptico diga no decir no es amar amar a la gente y yo digo no hoy aquí en mi país Argentina no a la falta de insumo a los médicos que están muriendo y contaminándose a los camilleros a los enfermeros no y yo no pertenezco a ningún partido político y moriré sin pertenecer pero digo no y digo sí ahora insumos para que no se nos mueran nuestros médicos nuestros enfermeros y así en cada país él no tiene que estar allí la protesta activa la vida precisa que amemos la vida precisa que sean activistas activistas es esto activate como una semilla que escuchó el agua y escuchó el sol y dice ahora voy a germinar y voy a tener que levantar un cascote que está encima mío un pedazo de tierra dura pero voy a germinar y la semilla germina y uno ve que al lado hay un pedazo de tierra pero la pequeña semilla germinó y la semilla debe decir no y debe denunciar y debe abrir causa por aquello en lo que cree amar es eso perdonen la pobreza de no poder decir más ojalá mis juguetes hayan podido transmitir aquello que está mucho más allá de las palabras por eso el amor se dice que es inefable no se puede esfablar de eso así que yo brindo por ustedes por sus amores por la práctica de ustedes la práctica de la paciencia de la atención de la buena mirada del preguntar cómo estás de escuchar al otro de verdad de ser sincero de no ser sincericida de ser honesto leal fiel siempre para siempre para siempre gracias gracias revista sofía gracias 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 cristina gracias a todo el equipo enorme gracias a ustedes por estar allí gracias por estar durante todo este largo rato gracias a todos los que me han dado la experiencia de poder saber lo más amargo del amor y la posibilidad del buen amor y de estar hoy rodeada de gente en cada una le puedo dar la llave de mi casa les dejo mi cariño mi abrazo y este video va a estar en la en facebook subidito ahora en un ratito así que si lo pueden lo pueden convidar lo convidan pero además va a estar en el canal de sofía de youtube y en el de ser transpersonal de bueno saiz también gracias hasta la próxima un abrazo enorme sin barbijo total me he pasado el antivirus hasta la próxima